Sí, es un número, una línea telefónica, un 0800, que puso a disposición el gobierno de la provincia, más específicamente del Ministerio de Seguridad, para denunciar todo lo que sean delitos de venta de drogas y todo lo que sean irregularidades por parte de las fuerzas policiales. Este 0800 está siendo promocionado por la provincia a través de spots publicitarios para que la gente tenga conocimiento de esta herramienta, así como lo hace a través del buzón de la vida, también lo pueda hacer a través de esta línea telefónica. ¿Funcionaría de manera complementaria esto y el buzón de la vida? Claro, serían dos formas de acceder anónimamente a denunciar todos aquellos delitos que la ciudadanía perciba en nuestra comunidad a través de la línea telefónica o a través del buzón de la vida. ¿Se estuvieron reuniendo también con el subcomisario, puede ser? Sí, hoy estuvimos con el subcomisario Cristian Márquez, que está a cargo de la comisaría local, charlando sobre algunos temas que nos han transmitido los ciudadanos, sobre algunos hechos delictivos que había habido en las últimas semanas, donde se percibían muchos robos de garrafas, robos de bicicletas, robos en algunas viviendas particulares, sobre todo en algunos horarios poco propicios para que se den este tipo de delitos. Nosotros estuvimos charlando con él, él nos estuvo poniendo al tanto de la situación actual de la comisaría local, también estuvimos pidiéndole, que nos han transmitido algunos vecinos, que el 101 no funciona y que se le dé un poco más de difusión a cuál es la línea fija que tiene la comisaría local, para que los vecinos tengan conocimiento y puedan llamar ante cualquier hecho delictivo o alguna irregularidad que vean en la vía pública. Había habido un asalto en alguna vivienda en un horario de la tarde, un día de fin de semana, entonces como que había llamado mucho la atención porque había sido entre el mediodía y las 4 de la tarde, en una casa de familia y bueno, la verdad que eso preocupaba mucho a los vecinos por el horario y el día que se había dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!